Muy bien, voy a hablar de las oportunidades de estos mercados que todos estáis haciendo referencias para impulsar el cultivo del chopo y ahora a lo largo de la ponencia os explicaré por aquí. Muy brevemente porque ya todos mis antecesores os lo han explicado muy bien. Como se ha dicho España es un país forestal porque más de la mitad de su superficie es catalogada como forestal. Y de ella, de esos 27.800.000 hectáreas, casi 20 millones es de superficie forestal de gestión privada. Lo que significa que dos terceras partes están en manos de propietarios forestales privados. En este sentido, COSCE, que es la Confederación de Asociaciones de Servicultores de España, los aglutina y los representa a este 67% de la superficie forestal española. Y uno de sus fines es el de estimular la gestión forestal sostenible en sus montes. Que no es otra cosa que es organizar el uso. Es la organización del uso de los bosques en las tierras forestales en forma de intensidad que permita mantener una biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para cumplir ahora y en el futuro importantes funciones ecológicas, económicas y sociales a escala local, nacional y mundial y sin causar perjuicio a otros sistemas. Bueno, esta definición que hemos estado, a través de la cual nosotros giramos y toda la jornada, está en función de esta definición. Como también se ha dicho, los montes son generadores no solo de bienes, sino de multitud de servicios ambientales, que precisamente prestan los costes a través de la gestión forestal que realizan. Por ejemplo, el subvencionador, regulación de ciclo hídrico, la biodiversidad, etc. Pero ninguno de ellos, a fecha de hoy, están internalizados por el silvicultor. Es decir, el silvicultor mantiene los bosques que generan estos servicios, con su gestión se mantiene, se pueden ofrecer con más garantías y con más calidad, pero no reciben nada a cambio. Es decir, no están compensados por los mercados ni por la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia de gestión? Como hemos visto también, pues ambientales, los bosques que no se cuidan, tienden a degradarse y con ellos hay una pérdida de biodiversidad, se agrava el cambio climático, incendios descontrolados, pérdida del suelo, disminución de la capacidad de absorción del CO2, de regulación del clima y una mayor vulnerabilidad, donde ya plagan enfermedades, como lo estamos viendo ya, lo estamos subiendo actualmente. También consecuencias sociales, porque desaparecen puestos de trabajo en el ámbito rural, se aumenta la despoblación y se agrava el desarraigo rural y se pierden atractivos para nuevos emprendedores, jóvenes y, bueno, pues esto también, envejecimiento hace tener una población envejecida y con escaso relevo generacional. Y luego económicas, porque los altos costes económicos en la extinción de incendios provocan estas masas abandonadas y el empobrecimiento de los municipios forestales y de particulares, por la pérdida de valor de la madera y otros recursos forestales que se podrían aprovechar y poner en valor. Nosotros siempre decimos que el coste del abandono, a la larga, es siempre mayor que la propia inversión que se hace en la gestión. También se ha comentado que lo que es un sumidero, que es cualquier proceso, actividad o mecanismo, que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor y un gas de efecto invernadero de la atmósfera. Tenemos en el planeta tres grandes sumideros de carbono, o sea, los bosques y suelos, de los suelos ya se ha hablado, y de los bosques también, pero de estos tres sumideros, los bosques son los que, son los sumideros gestionables, sobre los que nosotros podemos actuar para favorecer e incrementar esa capacidad de absorción. Aquí podéis ver que un metro cúbico de madera, se suele comentar mucho, que un metro cúbico de madera equivale aproximadamente a 0,9 toneladas de CO2 absorbidas y también tiene un efecto de sustitución de otros materiales, otros combustibles de origen fósil de 1,1 toneladas de CO2. En total, por cada metro cúbico de madera, estaríamos absorbiendo dos, equivaldrían a la absorción de dos toneladas de CO2 por la suma de estos dos efectos. Bueno, esto es un gráfico donde se puede apreciar el incremento exponencial que han tenido las concentraciones de CO2 en partes por millón a lo largo de estas últimas décadas y ya entró de lleno en las choperas, ¿por qué? En el cultivo del choco. Bueno, pues es muy, por muchas razones, es un cultivo muy interesante desde todos los puntos de vista. Bueno, aquí en esta tabla ponemos un reciente estudio del Ministerio de Transición Ecológica, donde a través de la Comisión Nacional del Choco se ha realizado un inventario nacional de choferas y donde se pueden apreciar las hectáreas actuales que tenemos, porque es un cultivo bastante habitual y de gran importancia en España, sobre todo en Castilla y León, en Aragón, en La Rioja y en Andalucía. Y bueno, pues actualmente tenemos unas 81.000 hectáreas, pero tenemos un potencial y podrían llegar a ser, si se pusiera toda la superficie óptima en producción, de 1.835.000. Como decía, el chopo es un árbol muy especial, lo en vano fue elegido árbol del siglo XXI en el encuentro del Día Forestal Mundial, que tuvo lugar en Conferrada en 2014, porque desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, aporta grandes valores. Pues bueno, desde el valor ambientales, porque al ser una especie de crecimiento rápido, absorbe muchísimo, muchísima CO2 frente a otras especies. Además es muy interesante porque reduce el impacto en las inundaciones, tiene la capacidad de filtrar las aguas y limpiarlas, protege las bandas riparias de los ríos, caminación de corredores ecológicos y del medio cotónico. Y luego, un muy importante aspecto socioculturales, recreativos y paisajísticos, porque nuestra sociedad está acostumbrada a tener una cultura en torno a las choperas. Y luego también, frente a la laminación de las grandes árboles. Además, provee una madera, que es un material, la madera de chopo, muy versátil, y que ofrece diferentes usos y aplicaciones, desde desenrollo, desde trituración para biomasa, para tableros, para palets, para cajas de frutas, y luego para otros usos, como veremos más adelante, que estamos investigando actualmente. Es una producción aparecedera, genera empleo, es una madera de alto valor económico y tecnológico, y, bueno, pues además, es una de las especies más demandadas de la actualidad. Tiene un mercado nacional bastante potente, y además esta demanda se prevé que se supere, que se duplique en el 2023. Bueno, pues esto es para ahondar en la importancia ambiental de las choperas. Como podéis ver en este gráfico, pues bueno, estarían, harían de franja entre los cultivos agrícolas y los bosques autóctonos naturales de ribera, y, pues bueno, tiene una gran capacidad para, como decíamos, de filtros verdes, que son como depuradoras naturales, porque limpian las aguas que proceden de la agricultura, ¿no? Aquí veis, lo próximo es que están interceptan agentes contaminantes presentes en las aguas de escorrentía y de la capa freática antes de que lleguen al río. Estimamos que disminuye de un 30% a un 85% la cantidad de nitrógeno y de un 55% a un 85% la cantidad de fósforo, que proceden de abonos y de pesticidas de la agricultura intensiva. Luego también tiene importantes beneficios económicos, pues tenemos cuantificado que una hectárea de chopos da lugar a 5 jornales anuales de trabajos forestales y 110 jornales en la industria de la madera. 3 hectáreas de chopo generan un puesto de trabajo en la industria y es muy importante en zonas rurales porque ayuda a fijar la población en muchos municipios que son muy choperos y que es una fuente de ingresos muy importante o casi la principal. Bueno, pues como decía, pues tienen una capacidad muy importante de absorción de CO2 a través de un estudio que se ha hecho en Granada, a través de una publicación, pues se ha calculado que la superficie de chopos equivalente a un campo de fútbol absorbe la misma cantidad de CO2 que la producida por 32 coches que realizan cada uno 12.500 kilómetros al año y esto pues es un gran aliado contra el cambio climático y la subida de las temperaturas. Aquí, bueno, pues es una tabla que hemos elaborado para un proyecto LIFE que nos acaban de conceder, más adelante hablaré de él, donde se ve el carbono absorbido en las plantaciones de chopo, como en una plantación que cumple un turno de nueve años que es más o menos el ciclo que tenemos en la vega de Granada, esto está calculado para esa zona, pues vemos que al final del turno pues se han absorbido 78.600 toneladas de CO2 frente a unas 3.930 toneladas de CO2 que se capturarían por maíz. También, como hemos visto, filtran el aire, tienen una gran capacidad para limpiar el aire contaminado. Una hectárea de chopo es capaz de producir oxígeno para 142 personas y como hemos dicho también, filtran el agua, esta es una capacidad muy importante que tienen los chopos y ya no solo para las aguas descorrentidas, sino también para el nivel freático y para la recarga de los acuíferos, pues es un cultivo muy interesante. Aquí también vemos la capacidad que tienen de absorción de nitratos, que hemos calculado para nuestro ciclo de nueve años, como absorbería del orden de 336.146 kilos de nitratos frente a unos 43.000 que serían absorbidos por el maíz. Luego también ralentizan el avance del fuego porque se utilizan como franja perimetral en algunas zonas. Ahí vemos una foto de una chopera en el valle del río Fardes, en la vida, por la nada, rompiendo la continuidad de los paisajes adyacentes. Entonces, es muy importante porque las choperas generan disrupciones en el paisaje que rompen con la uniformidad y por tanto favorecen el freno o la ralentización del avance del fuego. Y luego, como hemos dicho, fomentan mucho la biodiversidad. Son plantaciones que, sobre todo, para la avifauna son muy importantes porque se suponen un sustrato, un sostén, un apoyo para la anidificación de numerosas aves como las ánades, las palomas, torcaces, las perdices, las garcillas, las huelleras, los cernícalos, la surraca, los halcones, pero también para micromalíferos y para invertebrados. Todo esto está estudiado a través de la Universidad de Granada. Y luego, los beneficios económicos. Una facturación del sector industrial que usa el chopo como materia prima que supera los 350 millones de euros en el año 2019. es un cultivo muy atractivo desde todos los puntos de vista. Entonces, por eso, nosotros presentamos el año pasado una candidatura al proyecto LIFE que nos acaban de conceder y por ello estamos muy contentos en el que, bueno, pues lo que queremos es recuperar las salameras de la Vega de Granada que se han visto reducidas, drásticamente reducidas a lo largo del año. era una zona históricamente muy chopera con 12.000, con más de 12.000 hectáreas de chopo, pero con los años se ha visto muy reducida y sobre todo sustituida por cultivos agrícolas intensivos como el ajo, los espárragos, el maíz, la alfalfa y, bueno, pues nosotros queríamos con este proyecto recuperar esas antiguas chuperas para mejorar los aspectos ambientales que podemos ofrecer en la ciudad de Granada y también para generar una economía local. Bueno, pues como he dicho, en Granada respecto al año 2002, donde se tenían 12.000 hectáreas de chopera, actualmente no llegan a 4.000 y, claro, esa capacidad que tenían de absorber el 85% de las emisiones de CO2 de los coches de la ciudad, pues ahora se ha visto reducida a un 20%. Entonces, con esta recuperación de estas chuperas, pues podríamos ofrecer un aire limpio a los habitantes de la ciudad de Granada. También aportaríamos una suavización de las temperaturas en la época estival. En el año 2002, esas 12.000 hectáreas, pues reducían las temperaturas por 3-6 grados y ahora, pues solo estamos sobre 1,3 grados centígrados y luego, además, también proporcionaríamos más oxígeno para estos habitantes. Se ha pasado de 1.700.000 personas que podían, el número de personas a las que se les proporcionaba oxígeno a actualmente unos 400.000 personas. Nuestro proyecto LIFE es un proyecto que cierra el círculo porque no solo se basta en poder implementar estas nuevas plantaciones de chopo sustituyendo a estos cultivos o muchos que se han abandonado y otros queremos reconvertirlos en choperas y crear estas granjas de carbono a través de una innovación social, agrupando a los productores y creando agrupaciones de coproductores para hacer una gestión colectiva para hacer una gran gestión conjunta y para ofrecer una madera de calidad que pueda ser aprovechada por una industria local que es muy incipiente y que tenga un destino final para construcción porque en este proyecto además hemos incorporado no solo la innovación en estas plantaciones sino también los nuevos bioproductos para construcción con madera y bueno pues cerrando así un poco el ciclo aparte de mejorar los servicios ambientales como ya hemos dicho entonces pues bueno esta es nuestra propuesta y sería un poco pues recuperar toda esta vega degradada alrededor del río Genín y llenarla de cultivos para mejorar y la generación de puestos de trabajo siempre asociada a una industria de sierra para de madera de choco con eso también se reduciría el impacto que tendría las importaciones de madera de choco que vienen de fuera al tratarse de un producto de proximidad con todo disminución de esa huella de carbono en la sociedad entonces pues bueno nuestra labor como COSE pues sería ya estamos en ello hablando con los agricultores para que vean en el cultivo del chopo pues que es un cultivo muy interesante organizarlos y crear esta agrupación que tiene muchas ventajas porque el agruparse pues conlleva muchos ahorros en los costes a la hora de la gestión de hacer las plantaciones de hacer la silvicultura ahorros en maquinaria y también se favorecería pues eso tener una oferta de mayor calidad y de mayor cantidad ¿no? al ser varios productores agrupados haríamos una silvicultura y una producción sostenible y crearíamos este mercado de CO2 porque queremos utilizar esta metodología de Life Forest CO2 vamos a hacer como su servidero y la queremos aplicar para este cultivo para la especie de mucho además queremos que esta silvicultura pues tenga un carácter muy ambiental entonces le hemos implantado pues ciertos requisitos y recomendaciones pues para para además favorecer la biodiversidad ¿no? pues con el marco de plantación con el clon con el uso de planta certificada como integrar una banda de vegetación autóctona también de integrar varias variedades de los combustivos bandas de herváceas para favorecer toda esa microfauna y incorporación al suelo de los restos de poda y tocones triturados para aumentar los nutrientes del suelo y utilización de abonos ecológicos y uso de fitosanitarios solo en situaciones extremas y luego pues bueno algunas recomendaciones pues para facilitar estas plantaciones que favorezcan más la biodiversidad este sería un itinerario selvícola para las plantaciones de choco en la vega de granada donde ahí serían a 12 años antes he dicho 9 bueno entre 9 y 12 estarían y como veis pues al principio pues bueno todos son gastos desde el año cero donde tenemos la forestación la nueva plantación también hay algunos tenemos algunas plantaciones que ya que ya existen y a esas les haríamos que les aplicaríamos una selvicultura de carbono pues para favorecer que incrementen la captación de carbono y luego tendríamos nuevas plantaciones pues en las que todos son gastos hasta el año hasta la corta final entonces bueno lo interesante de incluir a a a a estas plantaciones los mercados de CO2 es que nos permite durante todos estos años desde el año cero hasta el año 12 nos permite pues tener unos ingresos periódicos que nos ayuden a realizar estas gestiones que son todos los podas intermedias los riegos todos los doradeos la poda guía la poda de limpieza y nos permitirían al integrar a a nuestra selvicultura a nuestra populicultura poder integrar esta selvicultura del carbono pues es un aliciente para que los agricultores de esta zona puedan apostar por el cultivo del choco que bueno pues esperemos que que le resulte interesante pues como hemos dicho por la alta demanda que hay de esta madera y y bueno pues un nuevo mercado que se abre ahora que es el del choco es difícil porque los cultivos agrícolas cuentan con la PAC y claro que la PAC pues es algo que cuesta porque es una subvención anual pero tenemos ya bastantes adhesiones de agricultores que se han sumado a estas nuevas plantaciones donde vamos a usar una nueva selvicultura basada en una selección de clones y en un riego pues para tener una buena calidad de madera orientada al aprovechamiento o para madera estructural para un uso estructural o sea esta madera iría para cierre ya hemos hablado también con industriales de la zona para instalar estas industrias en la vega y luego también el proyecto incluye una clasificación de la calidad de la madera en pie en el monte en las propias plantaciones luego vendría la fase de caracterización de esa madera de choco para tener datos sobre sus propiedades mecánicas para que se puedan prescribir y los arquitectos puedan usarla y nada y luego pues vamos a hacer ensayos en troza ensayos en madera cerrada en laboratorios para llegar a su caracterización y luego a un producto final serían pues estas vigas laminadas de choco y todo esto pues con un producto local en una zona donde la materia prima se produciría o como usted está produciendo en la misma zona donde se va a valorizar y y a transformar en un mercado pues bueno que es muy incipiente y bueno ya para ir resumiendo pues podemos decir que disponemos de suelo y de clima adecuado para producir una especie capaz de suministrar madera de forma rápida plantaciones de choco se alzan como un nuevo modelo de emprendimiento en el medio rural y una forma de mitigar los efectos del cambio climático 30 millones de euros al año de beta de madera de choco y 400.000 empleos tiene una absorción media de 30 toneladas de CO2 por hectárea y año hay una industria nacional que demanda madera de choco y también hay nuevas demandas que como las que hemos comentado que la madera es el material de construcción más extendido en nuestro planeta y es el único renovable y de base biológica y además Europa apuesta fuertemente por la bioconstrucción y por la bioconunidad y bueno ya pues a modo de conclusión final pues tal y como reconoce la resolución del Parlamento Europeo del 8 de octubre de 2020 los compromisos internos e internacionales de la Unión Europea tales como el Acuerdo Verde Europea los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas el protocolo de Kioto el Acuerdo de París y la creación de una sociedad bueno pues que hace imposible lograrse los beneficios climáticos y ambientales y ecosistémicos que nos proporcionan los bosques y el sector forestal por eso es muy interesante unir estas dos cosas estas plantaciones de crecimiento rápido con estos mercados de CO2 porque según la FA en 2050 el 75% de las maderas utilizadas con fines industriales provendrán de plantaciones la mitad de estas necesidades procederán de las plantaciones de rotaciones cortas como son las choperas entonces pues bueno nosotros pensamos que es algo que tiene mucho futuro y nada y aquí termino